Ya De cierto falsando falsará la tierra esa y tú fornicaste Amigos, muchos Hola, muy buenas tardes Estamos con ustedes en un programa de parapsicología, ciencias ocultas y satanismo Este programa, a petición de doña Blasa Tacaña del Monte Es grabado así porque no quiere que se vea la cara del entrevistador en este caso Pero ya conocéis a Blasa Le vamos a dar la bienvenida a este programa Y bueno, buenas tardes Blasa Buenas hermoso, ¿qué tal te va? Pues mira Bueno Blasa, la primera pregunta es obligada ¿Cómo entró usted en el satanismo? Pues que estaba ya muerta, estaba ya muerta Que si del budismo, que del sicismo, sintoísmo Y el satanismo es lo mejor que puede haber Lo único que pasa es que ahora ya tengo que renunciar He tenido que renunciar a ir a la misa de las 7 Los domingos no puedo ir Pero aparte de eso, muy bien Veo con toda gratitud que se rodea a ustedes símbolos muy satánicos Como son la Biblia satánica Y un bastón que es una cobra, una culebra Claro, como debe de ser Como debe de ser Es que esto fue que se fue enrollando Y yo le digo Porque esto es que es que ahí Tengo ahí un bujero ¿Me entiendes hermoso? Y se cuelan, se cuelan bichos por ahí Y en una de estas se me coló una culebra Y al esto que le enganché en el pescuezo Le doy a barniz Y mira que hermosa que se me ha quedado ¿No ves hermoso? Bien, bueno, le voy a enseñar una serie de personajes Una serie de personajes que ya son popularmente conocidos Supongo que usted también los conocerá Vamos a ver, vamos a ver si los conozco Pues mire, uno de ellos Si los conozco Está aquí Que seguro que usted sabe algo de él A ver, no veo muy bien hermoso Ah, sí hombre, sí Este era el del Mario, el del mesón Nace en carrera de él, hermoso De pequeño era muy, 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 muy Muy revoltoso y muy malo Luego ya se cambió el nombre Se cambió ahí Luego se llamaba el Marilín Marilín Manzón Marilín Manzón Bien, le voy a enseñar otra Míralo, míralo a qué hermoso aquí Cuando hizo su primera comunión Eh, qué bonito estaba Míralo ahí Más malo que un demonio, era hermoso Ay, me ponía ahí Sí, míralo Y hacía sus necesidades en la puerta Que le dice yo a su padre Un garrotazo le dio a real Un garrotazo le dio a real Bueno, le voy a enseñar otro personaje Que me imagino que usted también conocerá A ver, trae que, que Pues Este, sí hombre, este es Antoñete Antoñete, el del Lobero Este es que hermoso Antón, la ve, la ve No, Lobero, 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 Lobero Lobero Antón, la ve No, que está mal dicho eso Este es el Antoñete Que lo abandonaron Lo abandonaron Porque era más fío que Picio Y la mamantó una loba Bueno, pues ese Es el creador ¡Va, va, va, decime tú a mí ¿Qué va a ser, hombre? Que no está aquí en el pueblo Pues concretamente es el creador De la Biblia satánica Antón, la ve O Lobero, como usted diga Ah, pues que por cierto Muy bien, me parece muy bien Pero este, este, este era Este era otro También otro Viva la Virgen Uy No lo sabe usted Si yo contara Uy ¿De dónde era concretamente Este hombre? Dei de Hombre No lo dirá ahora De Llana, de Llana No, de Llana No, de Llana Y Llana Nois Ah, Estados Unidos Estados Unidos Muy bien, muy bien Más para allá De como le tiras para Villarrubio Pero más, más Para allá, más Bueno, le voy a enseñar a usted Unos símbolos satánicos A ver, ¿qué le sugieren a usted? Estos símbolos satánicos Estos símbolos satánicos Estos, estos, estos Son de No, no De monigotes Y de cosas que pintan Esto no es nada Bueno, le voy a enseñar también Otro hombre que entró Dentro de la religión satánica Que usted posiblemente conozca Uy, si hombre A este muchacho No voy a conocer No Este es Eustaquio el Capao Era este Porque aquel pequeño Hermoso Lo dejaron Se conoce En el corral Buen gorrino Le comió sus partes No me coge las tapas Las tapas buenas Es que no tiene No tiene nada Vale, vale, vale Y bueno, por último Le voy a enseñar Una señorita Que no recuerdo su nombre Pero que también Entró en el satanismo Sí, esta era La pepa La de las pescaderías Sí, hombre Esta era Era un poco saltecilla ¿Sabes lo que estás Quiero decir, hermoso? Saltecilla ¿En qué sentido? Hacía mucho ruido Hacía mucho ruido Por ahí Ligerilla de cascos Ligerilla Demasiado Demasiado ligera Era Demasiado ligera Sí Bien, bueno Pues nada, Blasa Tengo que decirle una cosa Yo no soy periodista Pertenez a la brigada criminal De satanismo A mí no me ventan nada Que yo no tenga nada Y concretamente ¿Vale, cargáis una pistola? No, no, no No le voy a enseñar una pistola Le voy a enseñar esto, Blasa Eso Ahí va Aquí tiene usted Mi credencial Y queda usted detenida No me diga usted ¿Vale, Valdemar, me habla? Pues de momento a la comisaría Hasta que se aclaren muchas cosas Con esos... ¡Ay, madre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡A que me hagan ahora! ¡Ay, oiga! Oye Escucha, escucha ¡Aquí en la, tíenda! Mira, mira, mira Mira pa' dónde va la reñeja Mira pa' dónde va Mira pa' dónde va ¡Alto la policía! ¡Policía! ¡Alto la policía! ¡Alto la policía! ¡Alto la policía!